Hola amigos, continuamos con los vídeos dedicados a las habilidades directivas y en concreto vamos a reforzar un poquito el concepto de la motivación, a matizarlo, porque el otro día en la recomendación número 3 hablábamos de motivar, 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 pero ojo, no estamos hablando de que nosotros tenemos que motivar al equipo, ojo, tampoco desmotivarlo. Significa que cada uno, cada uno de los miembros tiene que tener sus genuinas motivaciones, ya que van a ser el motor de cada uno, inciso, lo que me motiva a mí no es lo mismo que motiva a otro, partamos de eso, y segundo, lo que me motiva a mí no lo puedo transmitir y explicar a otro fácilmente, sí que puedo ayudarle a otro a que encuentre sus motivaciones, pero cada uno tiene que encontrar las suyas, porque eso es lo que afianzará el compromiso de cada uno de los miembros a conseguir, el trabajo en equipo al final, es decir, todos compartimos un mismo objetivo, pero cada uno tenemos nuestras motivaciones personales y todos nos ayudamos a que todos los miembros encuentren las suyas, ¿vale? No las podemos transferir, pero sí que les podemos ayudar. Bueno amigos, hasta un próximo vídeo. Adiós.